En este vídeo aprenderemos a consumir un servicio web XML desde Microsoft Visual CSA 2005 Express. Una vez creado ese servicio web XML con Visual Web Developer, lo que hacemos es crear un servidor web donde alojarlo. Podemos usar Internet Information Services o bien podemos usar el servidor web que nos proporciona Visual Web Developer. Para ello podemos dirigirnos a la ruta Windows Microsoft.net Framework 2.0 y allí ejecutar webteb.webserver.exe especificando el puerto, la ruta donde se encuentra alojado nuestro servicio web que hemos creado y el pad virtual que le queremos asignar, en este caso WS Saludo. Bien, una vez hecho esto y que tenemos este servicio web en nuestro servidor web, lo que hacemos es agregar una referencia web a nuestro proyecto Windows Forms. Para ello, en la carpeta de referencias, en nuestro proyecto hacemos clic con el botón derecho y seleccionamos del menú emergente agregar referencia web. Una vez hecho esto, escribimos la ruta donde podemos encontrarlo. Acordaros que según teníamos puesto aquí, el pad virtual era WS Saludo. Hacemos clic en el botón ir, seleccionamos en este caso el archivo smx, vemos como tenemos acceso a la descripción del servicio al WSDL de este servicio web que hemos creado. Esto nos enseña los métodos que pueden ser invocados mediante este servicio y nos permite agregarle un nombre a nuestra referencia web. Bien, por defecto, como este es un ejemplo sencillo, vamos a dejarlo como localhost. Hacemos clic en agregarle referencia y ya nos está creando los archivos necesarios para empezar a trabajar con este servicio web. Bien, fijaros que si hacemos clic en mostrar todos los archivos, tenemos acceso a un archivo que se llama reference.cs en el que podemos ver el proxy creado para acceder a este servicio web. Fijaros que es una clase que se llama también web service y en la que también está expuesto ese método saludo al que yo puedo acceder de igual manera que al web service. Por lo que la llamada a este servicio web realmente es muy sencilla a través de ese proxy. Incluyo una etiqueta de texto y un botón y vamos a invocar este método saludo al de ese servicio web. Bien, vamos a asignarle un nombre a este botón, un texto. Invocar web service y dentro de él vamos a crear una instancia de esta clase que teníamos aquí que se llamaba web service. Bien, para ello vamos a asignarle un nombre a esa instancia y creamos esa instancia y ya podemos llamar a ese método que teníamos dentro de ella que era saludo y el cual nos devolvía un parámetro de tipo string que se lo vamos a asignar a la propiedad text de la etiqueta de texto que teníamos incluido en el formulario. Bien, en este momento ya podemos ver la ejecución o aprobar la ejecución de este servicio web y del método saludo. Ejecutamos y al hacer clic en el botón vemos como efectivamente hemos obtenido el mensaje que nos devolvía ese método del servicio web y si lo hemos incluido en la propiedad text de esta etiqueta de texto o label. Con esto ya hemos visto como llamar o invocar a un método del servicio web y vemos que realmente es sencillo gracias a esta clase o a este proxy que se nos ha generado al incluir la referencia al servicio web mediante la herramienta wcdl.exe que podemos encontrar dentro del directorio de nuestro marco de trabajo del punto net